Y no puedo nada más que comenzar diciéndonos aquí, abrazada a Ana, qué felicidad, qué placer, qué mañana de primavera de Madrid, poniendo donde hay que poner lo que había que poner. Gracias a todos. Gracias a esta conversación, a esta enorme asamblea de recuerdo de memoria que hemos hecho, mezclando el francés, ese idioma maravilloso, mezclando nuestro castellano. Aquí, intentando unir dos parques, el parque de París con el parque de Madrid, recordando y sabiendo que por encima de todo, la memoria es esa obligación necesaria para que sea posible conservar la libertad. Cuando oía hablar a todo este grupo de gente joven, que estáis aquí, a mí detrás, no puedo veros a todos, pero cuando veía tantas personas jóvenes diciendo frases tan bellas, haciendo, cantando esa música de libertad, qué maravilla, cuando hemos oído la música de la libertad, de la libertad de África, esta mañana, ayer, antes de ayer, hablábamos en el foro de la paz, de lo que ha significado Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un ingeniero de la paz. Fue la persona que tuvo la valentía de decir que la violencia no es consustanciada al ser humano, no es verdad. La violencia se aprende y la violencia se olvida. Y nosotros estamos aquí para olvidar la violencia. Por eso es tan hermoso oír las frases que valieron en Sudáfrica para olvidar la violencia. Y por eso es maravilloso oír las frases de todas aquellas personas que sin libertad cantaban y soñaban con que un día la esclavitud no sería posible, no sería real. Y ya no lo es. La humanidad avanza. Nosotros tenemos la enorme suerte de haber podido hoy tener aquí esos textos, esos textos en ese idioma que es Francia, en ese mundo que nos enseñó algo tan importante que no podemos olvidar. Liberté, legalité, fraternité. Qué importante es recordarlo. De verdad, yo quisiera deciros a todos y muy especialmente a todas las personas jóvenes que me habéis emocionado porque con vuestra mirada he visto todas las enormes posibilidades que hay para que poco a poco la humanidad se convenza de que no hay posibilidad de vivir bien, de que no hay posibilidad de ser éticamente lo que debemos ser si no tenemos claro que la libertad, la igualdad, la fraternidad son la luz, el aire que necesita el ser humano. Libertad, igualdad, fraternidad. Es absolutamente imprescindible enseñar a mis queridos amigos lo que estamos a decir en francés y ahora hay que decirlo en todas las lenguas. Por eso yo no quisiera concluir sin deciros algo muy importante. Es maravilloso tener aquí a Rafael. Rafael, yo veo cómo te miran los jóvenes de Madrid y cómo ellos quieren ver en ti lo que tú supiste hacer, trabajar y luchar por la libertad necesaria. Pero yo también digo que todos los jóvenes que nos ven a los mayores y que saben que cuando Anne nos contaba cómo en París en el 44 sonaban las campanas de la libertad. Sabemos, algunos no íbamos a nacer en ese año o poco más, otros habíais nacido antes, otros no habíais nacido en el 44. En España no sonaban campanas, solamente había silencio porque no había libertad. Ahora que tenemos libertad, que tenemos esta libertad aquí en Madrid, en España, tenemos que ser muy conscientes y yo quisiera deciros a toda la gente joven que la libertad hay que cuidarla, lo mismo que la igualdad y la fraternidad. La libertad no viene sola, la libertad hay que aprenderla, la libertad hay que trabajarla, la libertad hay que todos los días que hacerla nueva, hacerla, reconvertirla, recrearla, reinventarla, porque es la libertad, eso, absolutamente imprescindible para la evolución de la humanidad, para conseguir, como decía Mandela, que es posible, que es posible que un mundo sea mejor y ese mundo mejor no tiene fronteras. Sí, aquí tenemos libertad, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa detrás de nuestras fronteras? ¿Qué pasa con esos refugiados que no llegan? ¿Qué pasa con esa vergüenza que sentimos todos los días cuando nos sentimos incapaces de parar una guerra que acaba de la manera más absurda con la vida de todas las personas? ¿Qué vamos a hacer? Dios mira a todas las personas, nos diga que es una tarea de generación tras generación. Tenemos que aprender a no callar y tenemos que aprender a conseguir que efectivamente acabemos con estas lacras que nos avergüenzan y nos impiden vivir. No podemos vivir felices si vemos ese Mediterráneo lleno de muertos, ni podemos vivir felices.